El 9 de diciembre de 1923 se jugó el primer partido de todos los tiempos para la selección mexicana de fútbol. Hoy, a 6 meses de cumplir un siglo de historia, nuestra realidad es un pantano, un hoyo negro donde hay muchísimos billetes verdes para unos cuantos, más pura angustia y desolación para los que deberían ser los personajes más importantes de este cuento, los aficionados al deporte. Después de que despidieron al técnico número 45 que ha dirigido al tricolor, en Leyendas del Fútbol Mexicano nos disponemos a resumir. De la manera más clara que nos permita este desmadre, ¿cuál ha sido la trayectoria de directivos y entrenadores de este balompié? ¿Nos vamos a sumergir en la gran mayoría de las decisiones tomadas con las patas, las polémicas, las intermitencias, los procesos cortados y los inventados, las malas prácticas, la corrupción, las trampas y todas aquellas situaciones que nos han impedido crecer como fútbol? ¿Por qué no? El cambio de técnico no es suficiente para resolver los problemas de raíz, tampoco lo es tirar peces de los futbolistas o materia prima, como se ha puesto de moda llamarles, que claramente tienen mucho de la culpa de la crisis actual, pero que son el producto de un sistema echado a perder. Si lo tuyo no es el blanco y negro y no te gusta tanto repasar la historia, te invito a que busques en el índice de este video la época de la que más quieras enterarte. Dicho esto, comencemos. Desde la llegada del balón a tierras nacionales, el desorden fue absoluto. En 1902 se jugó el primer torneo organizado por la Liga Mexicana de Football Amateur Association, con muchos futbolistas ingleses y españoles. Esta asociación solo duró 20 años, cuando se escindió y se reformularon dos nuevas competiciones, la Liga Nacional y la Mexicana, aunque en 1922 se reunificaron para conformar el Campeonato de Primera Fuerza. Diseñado por la recién fundada Federación Mexicana de Football Association, ahí llegó también su primer presidente, llamado Ulises Garza Ramos, y que nomás duró un añito. Como ya te conté, en 1923 nació una incipiente selección, pero pocos partidos internacionales se jugaron antes de la primera Copa del Mundo. El primer técnico se llamaba Adolfo Frías Beltrán, y usando al Club América reforzado con jugadores del Atlante y el Guerra y Marina, recibió Guatemala para ganar sus primeros 12 encuentros y empatar el tercero. Después de eso, nos estrenamos en Juegos Olímpicos, ahora de la mano de Alfonso Rojo de la Vega, que perdió los dos compromisos por goleada. En estos años los dirigentes fueron Humberto Garza Ramos y Enrique Gabaldá. Ya en 1929 lograron afiliarse a la FIFA. Para 1930 llegó el cuarto presidente de la FMF, Jesús Salgado. El responsable de la primera participación mundialista mexicana, el entrenador fue el español Juan Luque de Serrayonga. Aunque los futbolistas convocados fueron elegidos con un partido amistoso, en el que se mezclaron miembros de varios clubes del torno capitalino. Entre Salgado y Luis Andrade Pradillo, dirigente de la América, armaron la selección. La invitación del máximo organismo valió la pena para reencontrarnos con la internacionalidad y para ganar el récord de inaugurar el primer mundial, pero nada más porque los resultados fueron catastróficos, a la altura de nuestro nivel de los primeros años. Después de la Copa en Montevideo, se nombró a Germán Núñez Cortina como el siguiente presidente de la federación, que no olvidemos estaba completamente enfocada en la liga, más que en la selección. Esa solo regresó hasta el 4 de marzo de 1934, cuando vencieron a Cuba en una serie de tres partidos, dirigidos por el récord Rafael Garza Gutiérrez. Al ganar todo se pensaba que estábamos calificados al Mundial de Italia 34, pero un dirigente gringo de apellido Campbell convenció a la FIFA de que su país tenía derecho a participar en la eliminatoria, y ninguno de los federativos nuestros quiso pelear. Estados Unidos acribilló a México en la ciudad de Roma con varios jugadores extranjeros y un tal Aldo Donel que practicaba fútbol americano, y que incluso en los años 40 tuvo ciertos logros en la NFL con los Steelers y los Rams. A continuación tuvimos a nuestro segundo técnico extranjero, el inglés Alfred Coat, aquel que llevara al Necaxa de los 11 hermanos a ganar los terceros juegos centroamericanos y el Caribe en El Salvador. Entre 1937 y 1941, el presidente de la federación se llamó Carlos Garcés. Aquí existen tres versiones de por qué no asistimos al Mundial de Italia 38. La primera y más repetida dice que México apoyó el boicot de Argentina, porque Jules Rimet les quitó la organización del campeonato, aunque el investigador Eric Lugo indica que no existen evidencias para respaldarla. La segunda habla sobre un tema de pagos, pues cuando Cuba vino a México a disputar la eliminatoria del 34, nuestro país cubrió sus gastos y se esperaba lo mismo cuatro años después, pero la FIFA dijo que en él y se hizo el desacuerdo. La última dice que los dirigentes no querían repetir el ridículo de Roma, así que preferían darle prioridad a los torneos más cercanos. Esta suena a la más probable. Por cierto que Rafael Garza retornó para dirigir algunos amistosos y ganar los siguientes juegos centroamericanos y del Caribe. Ahora en Panamá, antes de una década de pausa en la selección, Manuel Galán fue el séptimo dirigente en nuestro fútbol, seguido por Enrique Chávez Peón en 1943, el año en que se supone que se fundó la Liga Profesional, aunque muchos investigadores serios han debatido esto hasta el cansancio, pues ni los medios de la época mencionaron un reinicio de nada. Igualmente todos los recuentos de títulos en nuestra época comienzan ese año, pero es un tema del que ya tendremos tiempo de hablar en el futuro. Desafortunadamente la Segunda Guerra Mundial detuvo el máximo torneo, por lo que México se tuvo que conformar con jugar y ganar la Copa de la North American Football Confederation en 1947, ahora dirigidos por el húngaro York Ort, no más por dos partidos. Un año después viajaron a los Juegos Olímpicos de 1948 de la mano del técnico Abel Ramírez Herrera, que solo fue a perder 5-3 con la debutante Corea del Sur en su primer partido como nuevo país. Y por si no te has quedado satisfecho de directivos del pasado, te dejo otros tres nombres, Sebastián Martínez, Ernesto Casillas y José Luis Canal, que le dieron chance por tercera y última vez al récord Garza para dirigir a los guindas, ahora en la Copa NAFC de 1949, que ganó junto con el pase al Mundial de Brasil en 1950. En ese mundial el técnico fue la pulga Octavio Vial, entonces máximo anotador de la América, que no pudo evitar, quién sabe si quiso o incluso participó en las pelas permanentes del equipo mexicano, y que vivió en Río de Janeiro ahogado en el alcohol, la comida y la fiesta, además de sus respectivas goleadas. Llegó pues a la FMF José Luis Barros Sierra, hermano del histórico rector de la UNAM, pero nada más duró un par de años y fue sucedido por Pedro Pons, que llegó solo hasta el Mundial de Suiza 54, y que realmente no pasaba por encima del general José Manuel Núñez, quien fuera jefe del Estado Mayor durante la presidencia de Lázaro Cárdenas, cuya mano dura y pocas pulgas no solo medio organizó al seleccionado, sino también al Atlante, hundido en una de sus primeras miserias. El técnico elegido fue el ibérico Antonio López Herranz, aunque uno de ellos fue dirigido por Horacio Casarín, obligado a renunciar por la federación. A pesar de golear 8 a 0 a Haití, López Herranz consiguió su boleto al Mundial, en donde solo disputó y perdió sus dos partidos contra Brasil y Francia. No hay que dejar de mencionar que durante todo este tiempo la Liga de Fútbol y el equipo nacional dependían del mismo organismo, y así sería por muchas décadas por venir. En estos años surge el primer nombre relevante de la historia del deporte de las patadas, Ignacio Trelles, ex futbolista y ahora entrenador mexicano, que en 1957 tuvo su primera probadita, nomás en un partido, pero después de ganar dos títulos de Liga con el Zacatepec, fue nombrado auxiliar de Antonio López Herranz. En cuanto a los directivos, se apilaron otros tres sujetos, Salvador Guarneros, Ignacio Gómez Urquiza y Moisés Estrada. Sin embargo, en el 57 por fin se abrieron las puertas del paraíso, aunque tampoco estaría raro llamarle infierno, pues Guillermo Cañedo de la Bárcena hizo acto de presencia en las mesas de la federación, cuando impulsó con fuerza las series internacionales, más tarde conocidas como cuadrangulares, pentagonales y hexagonales, generando roce con equipos de mayor experiencia. Y el lógico e inmediato crecimiento de nuestro fútbol también fue el diablito que le habló al oído a Emilio Azcárraga Milmo, para convencerlo de pugnar por el Mundial de 1970, todo antes de que terminara la década de los 50, eso es planear a futuro. Antes se tenía que jugar el Mundial de Suecia, que en el papel era dirigido por López Herranz, pero sus graves problemas de salud permitieron que Nacho Trelles fuera la mano que mecía la Kun. La selección mexicana logró su primer punto en las copas mundiales, empatando a unos con Gales, pero nada más. En 1960 se hizo oficial, Guillermo Cañedo asumía el control de la FMF y con ella se hacía cargo del fútbol mexicano, que a partir de entonces y durante 10 años respiraría oxígeno del más puro, logrando la explosión que tanto se estaba esperando. Claro que eso también trajo una consecuencia indomable, que incluso medio siglo después nadie ha podido romper. La selección nacional se convirtió en un negocio gigantesco, apropiado por la empresa que apadrinó a Cañedo, Televisa, aunque todavía no se llamaba así. Con todo y todo, el emperador Guillermo se encargó de organizar lo que parecía imposible, pero no solo en nuestro país, sino en todo el norte del continente. Bajo su batuta, la Confederación de Fútbol de Centroamérica y el Caribe se fusionó con la Confederación Norteamericana de Fútbol en 1961, trayendo al mundo a nuestra bendita y maldita CONCACAF. Cañedo también tuvo suerte de que en su década tomara forma el equipo de las chivas campeonísimas, alineando con puros mexicanos de extraordinaria calidad que dominaron la liga doméstica y que dieron de qué hablar en sus aventuras por Europa y Sudamérica, por lo que fueron la base de la selección. Después de la repentina muerte de López Herranz en 1959, el todólogo Fernando Marcos tomó el mando por únicamente tres partidos y a pesar de que le ganó por primera y penúltima vez a Inglaterra, terminó renunciando por estar harto de la prensa, seguramente influida por los altos mandos. Trelles fue nombrado como el lógico sucesor, conformando la mejor generación de futbolistas que tuvo México durante casi todo el siglo XX. No tuvo grandes inconvenientes para superar la eliminatura de la CONCACAF, pero la FIFA les impuso el primer repechaje internacional frente a Paraguay, al que derrotaron bajo el sol de Ciudad Universitaria con el tanto de Chava Reyes. El momento álgido de este ciclo mundialista fue la visita a Wembley, en donde el cuadro de Don Nacho cayó abatido 8 goles a 0, naciendo el probablemente equivocado mito del síndrome del jamaicón, además del irritante y doloroso apodo de ratones verdes, acuñado por el legendario periodista Manuel Seyde. Sea como fuere, el ahora sí tricolor viajó a Chile con la consigna de hacer historia, y así fue. Contra Brasil perdimos porque ellos tenían a Pelé, Garrincha y Zagallo, pero compitieron a la altura de las circunstancias e impactaron al mundo entero, acostumbrado a ver en México un equipo con parza y adorno. En el segundo partido España debió irse con una derrota, solo que la inocencia y la falta de malicia de nuestros representantes les impidió hacer los goles necesarios, además de entregar uno de último minuto que dejó a la Tota Carvajal en absoluta desesperación. Por fortuna, Checoslovaquia vio lo mejor de la primera generación dorada y remontó un gol de vestidor para irse a casa con la primera victoria mexicana en mundiales, una hazaña que dejaba todo servido para seguir mejorando. Las entrañas de la FMF continuaban sanas, gracias al señor Cañedo de la Bárcena, que no estaba exento de medidas dictatoriales, por supuesto. El técnico nombrado a continuación fue Arpad Fekete, pues el ingeniero Javier de la Torre declinó la invitación a ser entrenador, ya que los directivos querían imponerle jugadores. Una tradición constante y sonante, desde 1930, el húngaro nomás comandó en tres partidos, fallando en el intento de conquistar la Copa con Kaká 1963, el ancestro de lo que hoy es la Copa Oro. Así que volvió Ignacio Trelles al banquillo del Combinado Nacional, con el que participó en los Juegos Olímpicos de Tokio en 1964. Al mismo tiempo, se llevaba a cabo el Congreso de la FIFA, en donde los cabildeos de Guillermo Cañedo, aunados a la construcción del majestuoso Estadio Azteca, permitieron que México fuera elegido como sede para el Mundial de 1970, un importantísimo evento en el que por fuerza había que brillar. No obstante, primero estaba la cita del 66, a donde Trelles viajó con una camada renovada, con varios jóvenes deslumbrantes como Enrique Borja, pero también algunos experimentados mundialistas como Antonio Carvajal, claro que no hay que olvidar las mañas de nuestros directivos, representados entonces por el poderoso Cañedo, que dejó fuera de la máxima justa al capitán Guillermo Sepúlveda, que buscaba armar un sindicato para que los futbolistas mexicanos fueran tratados decentemente. Agarra tus cosas y te me vas a la chingada, aquí no queremos lerdecillos que vengan a desestabilizar al grupo, tú a la selección no vuelves, y cuidado con esa bocota, porque lo poco que te queda de carreras se te acaba, ay no más. Tristemente ante Francia, el cirrano de los imposibles se encargó de fallar cuantas oportunidades se le atravesaron, excepto una, por lo que el equipo logró igualar. En el segundo juego, los ratones verdes volvieron a salir de sus madrigueras, ahora por culpa del entrenador, que no confió en sus futbolistas y los mandó al campo con la que se conoció, como la alineación del miedo, pues se sabía que había más calidad, para al menos competir con el balón en los pies, sin importar el resultado. Igualmente se perdió, así que nada costaba intentarlo. Por último tocó Uruguay, escuadra que no ofreció gran cosa al ataque, más cuidadosa del tricolor, que realmente parecía tener para más. Sin embargo los miedos de su DT lo llevaron a un gris empate a ceros, por lo que apenas se igualaba la cosecha de puntos del torno anterior. DT arrancaba entonces la larguísima y detallada preparación para el primer mundial mexicá, que fue ya con el silbato de Donacho Pérez. Su primer tropiezo fue en la Copa con Gacáf de 1967, en donde ganó todos menos uno, Guatemala, que con esa victoria se hizo de su primer y único título de la zona. El siguiente paso fue una extenuante gira por Sudamérica, en donde se lograron las gestas de derrotar a Uruguay en el Centenario y a Brasil en el Maracaná. Sin embargo el próximo tour en Europa no permitió estirar más la liga, antes de eso le tocó dirigir otra vez en Juegos Olímpicos, no más que ahora en casa. A su selección no le estaba yendo tan mal, pero otra vez el alcohol, las malas prácticas y la indisciplina impidieron que el equipo pudiera seguir avanzando, y el Estorio Azteca les pagó con una lluvia de cojines. Te recuerdo que todas y cada una de las anécdotas que te contamos resumidas en este guión, las puedes conocer a detalle en los documentales de cada mundial que te voy a dejar en la descripción de este video. Después de la cojiniza fueron vencidos por Italia en el Azteca, por Luxemburgo en su casa, por Bélgica en Bruselas, por Suecia en Malmo y por Dinamarca en Copenhague, por lo que el auxiliar de Trelles explotó en una entrevista. Simple y sencillamente no hay cerebro en la cabeza de los jugadores, no es posible que se les indique una y otra vez cuál es su trabajo y no lo entiendan, dijo Raúl y el güero Cárdenas, bastante enojado. Tal vez se arrepintió enseguida, ya que al volver su jefe Trelles fue despedido y él nombrado como el nuevo entrenador nacional, aunque antes debemos añadir a Diego Mercado, otro de los que se prestaron por un ratito al dirigir la Copa con Cacaf de 1969. Pero con la selección de segunda división, ya que a nuestros fantásticos directivos se les ocurrió desdeñar por primera vez el torneo cocafquiano, una decisión que se repetiría hasta el cansancio. Como ya pronto verás, por supuesto que ese México no la ganó. Una pausa para recordar las palabras de Guillermo Cañedo al Excelsior a un mes del magno evento. Aprovecho para aclarar que la Copa del Mundo no es un negocio, aunque se maneja, administra y dirige como si en realidad lo fuera. Sin duda, la conciencia colectiva ha evolucionado bastante, pero no lo suficiente, 50 años después. Y no es que Cárdenas haya hecho un trabajazo a un año del Mundial, dedicándose más a empatar que a otra cosa, pero como pudo llegó a la Copa del Mundo, inaugurada por Gustavo Díaz Ordaz. Ahí le fue bastante bien, si consideramos todos los antecedentes. Igual va a cero, según una somnolienta apertura frente a la Unión Soviética. Derrotó con contundencia a El Salvador, en la mayor goleada mexicana en la historia de la competición, 4 por 0. Venció a Bélgica por la mínima, con lo que entonces se consideró un penal sumamente polémico, aunque en nuestros días no tendría ni una pizca de duda. Y finalmente fue acribillado por Italia en Toluca. Se tiene la creencia de que los directivos planearon mal el calendario, pero la verdad es que a México le tocó jugar en la bombonera por un sorteo que no nos favoreció, pues se igualó en todos los aspectos con la URSS y en la tómbola nos tocó ir al Estado de México. El tricolor superó por primera vez la fase de grupos, aunque ya no pudo dar el siguiente paso y cayó por goleada, lo que no solo terminó la primera etapa de Cárdenas, sino también la era dorada de los años 60, ya que Guillermo Cañedo anunciaba su retirada de la presidencia de la FMF, y con su partida comenzaba la era más convulsa de toda la historia, sí, incluyendo la actual, que todavía no es tan grave, pero que parece quiere llegar ahí, me voy del fútbol porque no logré lo que deseaba, integrar un equipo de talla internacional, dentro de su nivel, pasaron a cuartos de final, no esperábamos más. Sentenció el que increíblemente es el mejor y más exitoso directivo que jamás se ha sentado en la silla presidencial de este aletargado país. Poquito tiempo antes de que comenzara el Mundial, la Liga Mexicana realizó uno de esos primeros inventajos sacados de los pelos. Debido a que los Juegos Olímpicos y la Copa iban a modificar el calendario, en 1970 abrió un periodo de 10 meses sin partidos ligueros, por lo que el Comité Ejecutivo de la FMF dio la orden de crear un torneo extraordinario llamado México 70, ese que se jugó en su mayoría sin seleccionados, y que pocos equipos estaban contentos con disputar. Debido a su bajo nivel, lo que pocos se esperaban era el fundamental cambio de formato que se estableció a partir de la 70-71. Los equipos fueron divididos en dos grupos, y al final de la fase regular, los líderes de cada uno se enfrentaron para elegir al campeón. Era apenas el primer esbozo de lo que hoy conocemos como Liguilla, aunque durante sus 10 años iniciales se modificaría hasta encontrar el ideal, el ideal para ellos claro está. Primero se añadió la ronda de semifinales, luego se intentó con una fase final, también dividida en grupos, después se incluyeron cuartos de final, se retornó a lo de tener dobles pelotones, y finalmente llegó a lo mismo que tenemos en 2023, aunque claro, con torneos largos. Por supuesto que no se detuvieron ahí. Jamás consideraron que este cambio no solo iba a beneficiar el correr del dinero por la mayor cantidad de partidos, sino que iba a sembrar una semilla en los futbolistas mexicanos, que durante 50 años han aprendido que pueden esforzarse un poco más al final de la temporada, y con eso tendrán suficiente como para ser campeones, algo que no ocurre en las ligas más importantes del planeta. Esas en las que muy pocos de los nuestros han podido destacar. ¿Por qué será? De 1970 a 1974, el presidente de la Femex Fute y de la Primera División era José Luis Pérez Noriega, aquel personaje que se encargó de liquidar a Guillermo Cañedo, que todavía se sostuvo un ratito en el trono. El 7 de septiembre del 70, en la ciudad de Jurica, Querétaro, se llevó a cabo una reunión histórica, que más tarde será conocida como el Juricaso, en donde se tomaron todas las decisiones que cimbraron, una vez más, a todo el fútbol mexicano. Primero reconocían a los jugadores como trabajadores ante el IMSS, algo que se suponía ya debían haber hecho desde el 43, pero a nadie podía importarle menos. En segundo lugar, nació uno de los más asquerosos tratados que se han convenido entre los dueños del balón, el vomitivo pacto de caballeros, que impediría a partir de entonces que los futbolistas se contratasen con quien quisieran, si no tenían la aprobación de sus anteriores empleadores. Una vergüenza que nos agobió hasta el 2018, cuando supuestamente el gobierno mexicano intervino y obligó a los jerarcas a dejar de actuar como esclavistas. ¿Quién sabe si ya lo dejaron de hacer? Pero en estas cinco décadas, las historias de jugadores como Antonio de Nigris, Emilio Mora, Gerardo Torrado, Alan Pulido, Omar Bravo, Osvaldo Alaniz, Pablo Barrera, Arón Galindo y cientos más que no fueron registrados en los tiempos en internet, se fueron acumulando una tras otra, sin que nadie ni nada pudiera hacer algo al respecto, pues los que poseen el dinero solo piensan en cómo hacerlo crecer, valiéndoles madre la realidad de nadie más. En este punto, llorar es inevitable. De vuelta al juricazo, se concretaba otra decisión de poderes en el balompié nacional, pues los directivos de la Primera y Segunda División se unían a una sola fuerza para separarse de la FMF, dando golpe de estado a Cañedo por parte de Pérez Noriega. Estas fotos de su propio abrazo de Akatempan es tan hilarante como angustiante. Al frente de la selección llegó ahora sí el ingeniero Javier de la Torre, multicampeón con las chivas, pero que Meltri no hizo más que sufrir con la baja calidad de sus futbolistas, además de que el nivel del balompié internacional se nos escapaba cada vez más de las manos. Su proceso inició de forma desastrosa con varios amistosos en donde pocas victorias se pudieron conseguir, a diferencia de las derrotas, que se vinieron como avalancha. Muy recordado aquel 5-0 frente Alemania en Hannover, el 4-0 con Yugoslavia en Sarajevo y el 2-0 contra Italia en Génova, quizá el mejor partido en la carrera de Rafa Puente. Todavía le alcanzó para ganar la quinta Copa con Kaká jugada entre Iai y Tobago en 1971. Por favor no te olvides de que fue apenas nuestro segundo título continental. La primera ronda de las eliminatorias no fue un gran problema para México, pero como los directivos andaban muy ansiosos de oro, permitieron que la segunda clasificatoria se jugará una sola serie por los próximos tres procesos. Además de que la sexta edición de la Copa con Kaká iba a entregar el boleto al mundial, fue por eso que los nuevos ratones verdes viajaron a Puerto Príncipe para jugar sus cinco fatídicos partidos, en donde ya tú sabes que se sintieron hechizados por los brujos vudús de la isla, creyendo que por eso empataron a dos y perdieron el más importante, 4 a 0 contra Trinidad y Tobago. Entra el área Valdés, toca el balón, remata Cuellar, para el portero y se ha salvado al pegar la pelota en el poste, se ha salvado Trinidad Tobago al pegar la pelota en el poste y viene Archibald, Archibald abre el balón sobre la llegada de Cummings, Cummings intenta pasar, no lo consigue, viene otra vez recuperando a Trinidad, el balón a Cummings tira, gol, gol de Trinidad, Everard Cummings, el número 8, en un violento disparo, anota el gol. No obstante, la realidad era que nuestro equipo estaba conformado por purretazos de la liga mexicana, indisciplinados y confiados jugadores, que se relajaron por disputar partidos contra equipos de menor calidad, según lo que les habían inculcado los periódicos, la radio y sobre todo sus padres y abuelos, acostumbrados a golear a centroamericanos y caribeños. México quedaba fuera del Mundial de Alemania 74, el primero que nos perdíamos desde 1938, pues la asistencia había sido constante desde 1950. Vaya cachetadón para los propietarios de la pelota. Con la desazón se terminó por supuesto la era del técnico número 16 y del presidente número 18. A la FMF llegaron dos interinos, Alfonso Estrada y Carlos Laviada, hasta que nombraron a uno fijo, Juan de Dios de la Torre. Por cierto que el también ingeniero fue víctima de secuestro el 8 de marzo de 1976 en Guadalajara, rescatado una semana después luego de un pago de 6 millones de viejos pesos. En la dirección técnica nombraron a Ignacio Jauregui para dirigir tres encuentros, y luego volvió al ruedo Ignacio Trelles, que llevó las riendas hasta 1976, ya que no le fue nada bien en la primera parte de la clasificatoria mundialista, en donde perdió por primera vez en la historia contra Canadá, la última hasta que nos volvieron a ganar. En 2022, Trelles fue sustituido por el técnico de moda, para no variar, José Antonio Roca, el mundialista en 1950, 54 y 58. Roca renovó la plantilla con jugadores jóvenes y briosos, deshaciéndose de los veteranos que a mucha gente les parecía ya estorbaban. Su estilo de juego impuso el marcaje personal, lo que exigía muchísima condición física, y que funcionó bastante bien en toda la previa. En 1977 se disputó la nueva Copa con Kaká, que también sirvió para calificarse al Mundial de Argentina. México dominó de pe a pa, ganando sus cinco encuentros, cuatro por goleada, caminando con dirección al aeropuerto para volar a Rosario. Desafortunadamente, el tricolor sufrió en demasía con las tácticas de Roca, pues a pesar de iniciar sus tres partidos con valentía y arrojo, todos los terminó perdiendo por palizas monumentales, siendo el 6-0 contra Alemania la más dolorosa. Sin embargo, yo te invito a que veas el documental profundo que hicimos de esa edición, pues en la opinión de este canal, esa selección no debería ser recordada con tanta malicia. Igualmente el fracaso se concretó, por lo que se despedían del técnico y el secuestrado dirigente. Para encabezar a la federación arribó Guillermo Aguilar Álvarez, aquel que vendiera, comprara y volviera a vender a Hugo Sánchez, para que pudiera llegar primero al Atlético de Madrid y luego al Real Madrid. Esa presidencia no duró mucho, ya que en el 79 el IMSS quería embargar a los clubes, debido a la morosidad en el cumplimiento del pago de las cuotas obreo patronales, que ascendían a varios millones de pesos. Y los dueños de los equipos le exigieron a Álvarez que parara el campeonato para presionar al gobierno. Sin embargo, él logró negociar con el Seguro Social, pero a sus jefes no les gustó el trato, y lo acusaron de desacato, por lo que fue despedido en una reunión con votos desiguales, nombrando a Jesús Reynoso como el interino. Al mismo tiempo, los árbitros entraron en huelga y detuvieron la penúltima jornada del torneo, es decir, que saltábamos de una vacilada a la otra. Fue entonces que la Unión de Curtidores, equipo profesional, acudió en representación de México al Preolímpico de 1979, evadiendo como sin querer las reglas del Comité Olímpico Internacional. Obviamente los rivales emitieron sus protestas, y nuestro país quedó eliminado de Moscú, 1980, en otra rayita más al tigre. Poquito después llegó otro de nuestros favoritos, Rafael del Castillo, un digno representante del priismo más corrupto y venenoso, que enferma a nuestro país durante todas esas décadas, inundando por supuesto al fútbol. Pero antes de narrarte sus aventuras rocambolescas, hablemos de fútbol cancha. Después del desastre en Argentina, Pepe Montseváez tuvo al equipo durante tres partidos, y luego el halcón Gustavo Peña se dio el lujo de dirigir uno más. Un paréntesis para recordarte que en todos los recuentos que estamos haciendo acá, solo consideramos partidos de clase A, es decir, contra países reconocidos por la FIFA. Aunque nos encantaría, no sumamos nada contra clubes. Sin embargo, lo importante fue la segunda etapa de Raúl Cárdenas, que regresaba al banquillo casi 10 años después del Mundial. Realmente no hubo demasiado proceso futbolero, con muy pocos juegos de preparación antes de la eliminatoria. Se destacó la primera gira oceánica, en donde México no pudo con una raquítica a Nueva Zelanda, y apenas empató con Australia, antes de lanzarse a disputar sus compromisos en Norteamérica. Ahí otra vez Canadá y Estados Unidos se pusieron al tú por tú, aprovechándose de la amargura de nuestro balompié. Los gringos nos volvieron a vencer, 46 años después de aquella inventada eliminatoria en Italia, en un partido para el olvido, y que era su primera venganza de las muchas que nos hemos devorado. Igualmente lo peor no fue eso. Por tercera y última vez se disputaba el premundial a una sola sede, otra vez a modo de Copa con Kaká, en 1981, el anfitrión fue Honduras, que le sacó todo el jugo posible al ridículo de la selección mexicana, que tuvo en sus manos todas las oportunidades que quiso para llegar al Mundial, y ninguna quiso tomar. Los catrachos sí que lo hicieron en primer lugar, pero es que además, por primera vez nuestra confederación tenía dos puestos para llegar al torneo de España 82, y ni así México logró clasificar. El segundo en la lista fue El Salvador, concretando así el hundimiento absoluto de un fútbol en plena decadencia. Esta, amigos míos, sí es la peor selección mexicana de toda la historia. 12 años ya habían transcurrido después de la expulsión forzada de Guillermo Cañedo, y la realidad no hacía nada más que cachetearnos una vez tras otra, pero absolutamente nadie tomaba acción. Ah, pero poquitos meses después, cuando el presidente colombiano, Belisario Betancourt, anunció que su país declinaba albergar el Mundial del 86, los hombres de negocios mexicanos abrazaron con amor la oportunidad, y le avisaron a la FIFA que nosotros éramos los buenos para ser los primeros en repetir. Al cargo de director técnico llegó el yugoslago, Beli Bormilutinovic, que tenía una prolongada trayectoria con los Pumas. Eso le valió poco a toda la autonombrada gente del fútbol nacional, pues se inauguró un debate eterno, la lucha de entrenadores mexicanos por los lugares que según ellos los extranjeros estaban robando. Y es que no hay que olvidar que el seleccionado no era dirigido por un foráneo desde 1958, obviando a Fekete y sus tres partidos del 63. Bor abrió las ámpulas de muchos que se creían con la capacidad de dirigir a nuestro país, aunque la historia había demostrado que ninguno lo había logrado. Spoiler alert, tampoco los extranjeros, ni antes ni después. Pues igualmente el ciclo de Milutinovic es el más exitoso de todos los tiempos. Con una planeación perfecta, correcta y extremadamente bien pensada, el equipo tricolor se preparó arduamente para recibir su segundo Mundial en casa. Tres años se trabajó con la misma base de futbolistas, casi todos ellos de la liga local, a excepción de Hugo Sánchez, que ya la estaba rompiendo en España. El último de esos tres años fue una concentración total, con los jugadores prestados a sus clubes y trabajando día a día con el técnico, lo que permitió implantar un estilo de juego, con un conjunto al máximo de sus capacidades físicas, técnicas y tácticas. En el intermedio no se jugó ningún partido oficial, solo amistosos, pero contrapotencias de todo el orbe, sudamericanas y europeas, además de varios países centroamericanos, asiáticos y hasta africanos, de todo. En la Copa del Mundo, México inició contundente al derrotar a Bélgica 2-1, con el único gol de Hugo en estas líneas. Luego igualaron a unos en un partido que se debió ganar, pero la estrella falló en el momento menos pensado. Después de una temporada extenuante en el Real Madrid, contra Irak el gol de Kirarte fue suficiente, y con jerarquía avanzamos en primer lugar de grupo. Ante Bulgaria en el estadio Azteca, y frente a más de 100.000 almas, el gol de fantasía de Manolo Negrete y la empujadita de Raúl Servín, provocaron que se grabara uno de los momentos más emotivos de los que se tiene registro videográfico. ¡Gracias por ver el área! ¡Gracias por ver el ánimo! ¡Gracias! 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 Así llegamos al único quinto partido que ha jugado México en un Mundial. No se perdió, pues el marcador final indicó un empate a ceros con Alemania. Quizá por el planteamiento de Bora, que por primera vez en mucho tiempo jugó solo con un centro delantero, víctima de los calambres. En la tanda de penales sobre la cancha del universitario ya no había piernas. Y el tri quedaba eliminado, pero con la cara muy en alto y la esperanza otra vez puesta en el futuro. Lástima que solo en eso quedó. Y esta vez no fue culpa del bajo nivel futbolístico, ¿no señor? Después de que Bora se marchara con el orgullo en la frente, se nombró a Mario Velarde como sucesor. Las miras estaban puestas en Italia 1990, con Hugo Sánchez en su prime, lo que abrió las puertas de cada vez más futbolistas mexicanos en Europa. No obstante, en marzo de 1988, otra vez nuestros directivos volvieron a ablandir su capacidad para sorprendernos, con su profundo conocimiento del arte de hacer el ridículo una vez tras otra. Para calificar al Mundial Sub-20 del 89, México tenía que jugar en la CONCACAF su clasificatoria y como una costumbre muy bien arraigada, se decidió a hacer trampa. Convocando a varios jugadores con más de los 19 años y 11 meses permitidos. La historia larga ya te la conté con sumo detalle en el documental correspondiente, una línea de tiempo y toda la cosa. Así que acá nomás te recuerdo que las tranzas siempre están mal y cuando te cachan es peor, pero cuando intentas justificar tus estupideces, el resultado es una catástrofe. La incongruencia de las edades la descubrió el periodista Antonio Moreno a partir del propio anuario de los ineptos de la federación. Y como la labor periodística no está para ocultar a los bandidos, lo hizo de conocimiento público. A partir de ahí comenzó una serie de intentos por esconder la verdad, por menospreciar al comunicador y por fingir que aquí nada pasaba. Como si esto fuera la política mexicana de los ochentas. Ah bueno, sí que lo era, considerando que del castillo era un apegado a las cúpulas del poder. A final de cuentas la FIFA se enteró del asunto y castigó a México eliminándolo del Mundial Sub-20, pero también prohibiéndole participar de competencias internacionales durante dos años, lo que en automático nos dejó fuera de Italia 90. Bueno pues realmente fue, vamos de asombro en asombro. Pero ya ven ustedes que FIFA en el dictamen establece que no se demostró culpabilidad, pero se contradice la misma firma porque al no haber culpabilidad no puede haber sanción de dos años internacional para los equipos. Ustedes lo entienden, que no son abogados, pero por sentido común, ¿verdad? Pues yo como abogado y por sentido común tampoco lo entiendo. Abelán dijo categóricamente que eran más importantes para la FIFA, las federaciones, que las confederaciones. Cuando tuvimos esa plática, por eso nos dijo, yo apoyaré siempre a la federación. Desgraciadamente reitero, resultó todo lo contrario. No entiendo, ni entiendo tampoco el licenciado Lebrija, ni el señor Cañedo, cuál era el interés del señor Blatter a que se hiciera esto. Hasta cierto punto nosotros estábamos conscientes de que el dictamen venía en el sentido de que no había culpabilidad de los directivos. ¿Quién sabe cómo nos hubiera ido sobre la cancha? Pero lo que es un hecho es que se cuartó el proceso bien iniciado en 1983, y dejó a varios protagonistas de nuestro fútbol sin otra oportunidad de brillar en una Copa del Mundo. Claramente esto le costó el puesto a Rafael del Castillo, que luego hasta publicó un libro queriendo lavarse las manos. Le sucedió su tocayo Rafael Castellanos en un corto periodo, para que a continuación se colocara Marcelino García Paniagua, presente no más del 88 al 89. En este apestoso recorrido, Alberto Guerra y Velarde se intercambiaron el puesto de técnico de una desapasionada selección, que realmente no tenía nada por lo cual luchara. Jesús Reynoso retomó el poder de la FMF, pero también duró solo un año, y en 1990 le sucedió Francisco Ibarra García de Quevedo. Este es un nombre importantísimo en este relato, pues era el socio colocado por el mismísimo Emilio Maurer, el primer empresario que se atrevió a luchar contra el monopolio de Televisa, que seguía poseyendo al equipo nacional, con jugarretas al mismo bajo nivel que sus rivales, Maurer convenció a los votantes para que Ibarra se quedara al mando de la Femex Foot, y le quitó el poder a Azcárraga y compañía. Una osadía, le costó bastante caro. Por ahí también se dio el último de los retornos de Ignacio Trellis, que se encargó del tri del 90 al 91, ganando la absurda Copa NIFC. Una vez terminado el castigo de la FIFA, se entregaron las llaves de la selección a Manuela Puente, que prometió un cambio y bla bla bla, pero en la primera Copa Oro de la historia, que sustituía a la Copa CONCACAF, Estados Unidos nos dejaba fuera en semifinales, con el primer 2 a 0, y sin soportar la vergüenza, el de la boina renunció, en pleno torneo. Para el juego por el tercer lugar se quedó Luis Fernando Ten, en el primero de 3 interinatos de su carrera. De inmediato Maurer e Ibarra activaron la cartera, y nos trajeron al campeón del mundo en el 78, César Luis Menotti, que luego luego generó un cambio en la mentalidad de los seleccionados mexicanos, logrando un amor por la camiseta extraviado en el pasado. Además de un estilo de juego que sonaba a ser exquisito poco a poco, todo esto a cambio de sus buenos millones de dólares, por supuesto. Claro que los gritos en su contra por ser extranjero no se limitaron, como ya era costumbre, pero había otro peligro más grande acechándole. Quizás recuerdas que en esos años la selección dejó de jugar en el Estadio Azteca, y muchos de los videos que has visto son del Estadio Ciudad de los Deportes, como los años 50, aunado a que por primera vez se empezaron a transmitir por inmediación, con todo y la voz de José Ramón Fernández. Esto era porque Televisa no le iba a prestar el inmueble a sus nuevos enemigos, además de que seguían buscando cómo deshacerse de ellos. Sin hacer aspavientos, presionaron fuertemente al Puebla de Maurer, con castigos a su estadio, por lo que terminó renunciando junto con sus directivos al liderazgo federativo. Incluso llegó a la cárcel, acusado de desfalcos a la institución, y además de nombrarlo personaje non grato, le obligaron a vender al club. Ibarra y Maurer dejaron un gran legado para el fútbol mexicano, pues a partir de sobornos con relojes Rolex, lograron que la Conmebol aceptara a nuestros equipos para participar en la Copa Libertadores y la Copa América, lo que retomaba aquel rosa internacional soñado por Guillermo Cañera. Y otra vez el resultado fue claro, evidente, nuestro nivel deportivo y competitivo creció durante la década de los 90. A Menotti, por supuesto, que ninguno de estos movimientos directivos le gustó, y aunque aguantó un poquito más al frente del combinado, terminó renunciando después de una gira en Europa. Lo fundamental de todo esto es esa actitud que uno tiene que tomar cuando cree que su figura puede servir. Cuando uno piensa que su figura no aglutina, no logra consenso, no logra la tranquilidad que necesita un equipo nacional para trabajar. Sin embargo, el presidente Ibarra dijo que habría continuidad, no más que él mismo dejó su puesto 24 horas después. Un cagadero, como en todo lo que llevamos de video. Y lo que falta. En su lugar fue nombrado otra vez Marcelino García Paniagua. César Luis sí dirigió la primera etapa de la eliminatoria rumbo a Estados Unidos 94, avanzando bastante fácil. Sin embargo, el 15 de diciembre de 1992, por fin se despidió de nuestro país, alegando discrepancias incesantes con los de cuello blanco. Por cierto, que en un partido contra El Salvador, el técnico sustituto de la selección fue Vicente Cayetano Rodríguez, al que debemos agregar al recuento. El que sacó papelito fue Miguel Mejía Barón, que había sido parte del cuerpo técnico de Bora en el 86, y que para entonces traía muy buen ritmo con el Monterrey, que terminó perdiendo la final con Atlante. Su nombramiento trajo un poco de calma al cauce del Río Revuelto, además de que amarró el pase mundialista en la segunda ronda con Cacazquian, con aquel recordado gol del Abuelo Cruz en Canadá. Le tocó después estrenarnos en la Copa América del 93, en donde su equipo entregó una de las mejores exhibiciones de toda nuestra agitada historia, llegando a una final bajo méritos propios. Desafortunadamente, la inocencia se volvió a apoderar de los nuestros, y nos impidió vencer a la Argentina. Claro que la Copa Oro de la siguiente semana no iba a ser gran cosa después de eso, que con una categoría que se extrañaba, México dominó a todos sus contendientes. Eso sí, sobre la grama del Coloso de Santa Úrsula, te voy a recordar que este fue el doceavo campeonato de la CONCACAF, y apenas el cuarto título para nuestro país. Nunca lo olvides, sobre todo cuando pienses que todos son inferiores a nosotros. Un año después, en los United States, el tri jugó muy mal contra Noruega, fallando en defensa y en ataque, para perder por la mínima. Se recuperó el prestigio contra Irlanda, venciendo con dos golazos de Luis García, y luego empatando con firmeza ante Italia, con todo y el zapatazo de Marcelino Bernal. Sin embargo, el cuarto partido se mostraba por segunda vez, como la barrera que no podíamos flanquear. Igual que sucediera en 1970, el tri igualaba con Bulgaria uno por uno, y nuestro entrenador decidió que no iba a hacer cambios, con todo y que en la banca tenía un tal Hugo Sánchez. En la tanda de penales, los mejores fallaron, y con ello se escapó otra oportunidad de trascender. Tras la Copa del Mundo, se creó una nueva orden en la FemexFood. Como presidente llegó Juan José Leaño, acompañado de Edgardo Codesal y Alejandro Urbañanos. Los nuevos mandamases de todo. Hemos titulado el programa Fútbol del año 2000, realidad o ficción, es una pregunta. Y bueno, sobre este tema vamos a desarrollar varios análisis, varias cosas, varias cosas importantes, sobre lo que es el fútbol en México. Desde la presidencia de la Federación Mexicana de Fútbol, pasando por la posibilidad, que está latente de la profesionalización del fútbol mexicano, pasando por decisiones que se toman en el fútbol mexicano importantes, pasando por todo lo que envuelve a un deporte tan importante como es el fútbol mexicano, carismático, polémico, difícil, con personajes enredadísimos, complicadísimos, mafiosísimos, de lo que es el fútbol en México. Desde hace mucho tiempo, y que se mantienen ahí a la espera de ver qué sucede. No nueve, diez, no, tampoco diez, once votos. Quien tiene once votos, generalmente maneja el fútbol de México. ¿Le parece a usted justo, ingeniero, que once votos maneja el fútbol de México? Hay problemas serios en el fútbol mexicano, hay desorganización, hay gente que no quiere que prospere, ni siquiera un proyecto del año 2000, un proyecto a mayo de 1994. No tengas dudas de que el proyecto Fútbol 2000 se fue al garete, como casi todo lo que se ha planeado en este país. Curiosamente, Mejía Barón sobrevivió al Mundial, algo que no sucedía desde que Ignacio Trelles acabara el del 66 y comenzara el trabajo rumbo al 70. Terminando como ya te conté, al doctor le iba a pasar igual, por supuesto. Su nuevo proceso inició en enero del 95 con la Copa Rey Favre, que luego se llamó Confederaciones, y esta fue la primera que disputamos, cayendo desde los once pasos con Nigeria. Otra vez los malditos penales. El segundo strike fue un amistoso, cuando los estadounidenses nos masacraron 4 por 0 en la Copa USA, lo que se recordaba como una de las peores derrotas del historial contra ellos. ¡Qué inocentes que éramos! El batazo que le cortó la cabeza a Mejía Barón fue en la Copa América de julio, en donde luego de una decente fase de grupos, nos tocó encontrarnos con el tío Sam en cuartos de final. Después de un partido para arrancarse los ojos, el ganador se decidió desde el punto de cal, y adivina quién perdió. México no solo arruinó la buena imagen dejada en el 93, sino que lo hizo contra los primos del norte, que te lo juro que para entonces no jugaban ni una décima parte de lo que juegan hoy. El que se quedó con los cambios era despedido, dejando el segundo precedente de un entrenador que no puede sobrevivir a una derrota contra Estados Unidos. El timonel sucesor fue un viejo conocido, que hablaba español masticado, pero que era mexicano de corazón. Belivor Milutinovic volvió a tomar al toro por los cuernos y se ponía el traje de comandante. La primera prueba de fuego la jugó en la Unión Americana, en la segunda Copa Oro que se disputaba por completo en ese país. Para su buena fortuna contaba con una de las mejores generaciones jóvenes que ha dado esta nación, con Jorge Campos, Claudio Suárez, Salvador Carmona, Ramón Ramírez, Luis Hernández, Luis García y Cuauhtémoc Blanco. Poco sudor escurrió antes de llegar a la final, en donde el tri logró vencer a una Brasil con jugadores menores y consiguió su quinto trofeo con Cacafquian. En ese mismo 1996 inició otra era en nuestra liga, pues los avariciosos propietarios de los clubes decidieron partir el torneo en dos. Ahora no tendríamos un solo campeón por año, sino dos. Y aparte nos acostumbramos a que un título de seis meses tiene el mismo valor que uno de doce meses. Algo que es tan absurdo como real, por lo menos en México. La razón por supuesto que es monetaria, pues a nadie le queda duda de que la liguilla es lo más emocionante de nuestro campeonato. Así que los niveles de asistencia de estadios y el rating de televisión se elevan a los cielos. Entonces, ¿por qué no tener dos? Ahora ese problema generado en el 71, en el que los jugadores acostumbraron a no competir a tope durante todo el trayecto, se duplicaba. En virtud de que les dieron dos oportunidades de encumbrarse cada semestre. Y la chorcha sería común durante buena parte de la fase regular. Otra más de las lágrimas que derrama la afición al fútbol azteca. México empezó a sumar buenas actuaciones mezcladas con cosas bien raras en torneos en Japón y la nación vecina. Antes de comenzar la primera parte de la clasificación a Francia 98, en donde consiguió su lugar en el primer hexagonal final organizado por nuestra confederación. Los primeros resultados no fueron del todo convincentes, pues se empató en Costa Rica y Estados Unidos, aunque se ganó todo de local y de visita en El Salvador. En medio se tenía que disputar otra Copa América, la de 1997 en Bolivia, donde otra vez brillamos con luz propia alcanzando la semifinal, que se perdió con el anfitrión. No obstante, en el partido por el tercer puesto, un solitario tanto, el matador, campeón de goleo de la justa, nos otorgó la precia de bronce. Al volver a la eliminatoria, el segundo y último proceso de Bora se fue al infierno, ya que solo pudo vencer a los catrachos en el azteca. Y los últimos cuatro partidos fueron a seguiría de puros empates, incluyendo un 0x0 con los gringos y un peligroso 3x3 con los ticos, ambos en nuestra fortaleza, el sur de la capital. Con el boleto en la bolsa, la federación decidió dar un golpe de timón, al considerar que era posible una mejoría en su estilo de juego. Para ello eligieron a Manuel Apuente, de récord inmaculado y cuatro títulos de liga entre Puebla y Necaxa, sin olvidar que renunció en esa Copa Oro del 91. Con cero lugar para amistosos de ensayo, disputaron la Copa Reifat, donde no les fue nada bien y solo ganaron un partido ante Arabia Saudita, lo que hizo que más de un directivo encargado de la decisión se pusiera a tragar saliva por la angustia. Sin embargo, la siguiente Copa Oro resultó memorable y tras vencer a USA por la mínima diferencia, el cuadro verde se embuchacó el tricampeonato y ahora sí, justificadamente, y 90 años después, se podía llamar a sí mismo el gigante de la CONCACAF, aunque el título nobiliario no le duró mucho. El que sería ídolo americanista se juntó con otros dos de la misma estirpe para trabajar, pues Enrique Borja se encargaba de presidir la Femex Foot, luego de una cortísima estrellada de Raúl, su tocayo de apellido. Mientras que Hugo Enrique Quise, ese paraguayo que resultó más mexicano que los nopales estuvo en la dirección deportiva. Así fue como se llegó al Mundial, uno que será recordado por la remontada ante Corea, el golazo de Cuauhtémoc contra Bélgica, la bravía reacción para igualar frente a Países Bajos y por tener en un puño a los alemanes, que tristemente y como marca nuestra maldita historia, no fue suficiente. La manzana de la discordia también llegó a las televisoras, que peleaban el derecho que hasta entonces solo ostentaba el canal de Azcárraga para transmitir al equipo, hasta que Ricardo Salinas Pliego consiguió un pedazo del pastel que ese entonces tampoco ha querido soltar. Por su parte, la fuente se ganó su derecho a iniciar un nuevo ciclo, que por supuesto no terminó. A la par que se encontraba con la selección sub-20 dirigiendo en el Mundial de Nigeria, sus auxiliares Gustavo Vargas y Mario Carrillo se sentaron para la Copa Carlsberg, que conquistaron tras golear 3-0 a Egipto. El tri también se llevó a la Copa USA y quedó subcampeón de la versión coreana en su preparación de cara a la más importante, la Copa América, donde se llevaron el tercer puesto tras derrotar 2-1 a Chile, aunque se vio un triste episodio por culpa de un malentendido que provocó un castigo temporal para el tilón Chávez y Raúl Rodrigo Lara. Ambos jugadores dieron falsos positivos a sustancias prohibidas, el de Chivas a nadrolona y el de América a testosterona, aunque con el paso de los meses se demostró su inocencia con la prueba B. Pero para no variar, la federación los abandonó un poco a su suerte y más allá de no sancionarlos más, jamás se plantó para esclarecer los motivos de lo ocurrido y limpiar su imagen como merecían. En lo que se horneaban estos pasteles de vergüenza, la revancha en confederaciones fue inmediata y ahí el conjunto probó la máxima gloria de este proceso y de este país y de este palmarés y de todo este fútbol al conquistar este torneo, brindando uno de los mejores partidos que se recuerden para derrotar a Brasil, con el bailecito de Cuauhtémoc incluido. Lo que nunca hay que olvidar es que se jugó todo en el estadio azteca y que durante el campeonato el nivel de fútbol fue bastante mediocre. Por supuesto que tenemos un documental completo y te lo dejo en la descripción. Cuando el equipo estaba en los cuernos de la luna llegó la clásica desgracia que ama dormir bajo la cama de nuestro país que no pudo hacerse de la Carlsberg ni de la Copa Oro en la que fueron eliminados en cuartos de final por el futuro campeón Canadá para ver cortada su racha monárquica. A su vez, Hugo Sánchez encabezó un comando Puma nombrado así por ser un combinado juvenil integrado por jugadores de la UNAM y Atlas fue arriba de la Copa USA donde se fueron con las manos vacías tras ganar un juego, empatar otro y perder el último por goliza contra el máximo rival. Como si no pudieran empeorar las cosas, un escándalo inauguró los problemas federativos del milenio cuando Osmar Donizete fue alineado indebidamente por Tigres en un caos que incluía firmas falsas, el clásico error de secretarias inexistentes y un sinfín de conflictos cuyo desenlace fue que los felinos repitieran sus partidos ante Toluca, Atlas y Rayados. Una broma de mal gusto. De este caos se emanó también la renuncia de Enrique Borja como presidente de la federación por lo que se buscó un sucesor que tuviera las características de Superman íntegro, cabal, respetuoso, con un copete impresionante y más que nada tener cero trato con las televisoras. Así vieron con Alberto de la Torre Bubet entonces presidente del Atlas que se quedó en el mando por seis años y dos copas del mundo con un título sub-17 incluido. Nada mal. La sacudida no quedó solamente ahí y al igual que como pasara con Bora las formas sobre la cancha acabaron dejando insatisfechos a los directivos en especial a Rafael Ebrija encargado del Toluca que promovió como sustituto a Enrique Mesa entrenador de Temple Bonachón que en los últimos dos años le había dado tres guirnaldas a sus diablos. El ofrecimiento fue hecho meses antes de la salida oficial de Manolo que había goleado 7 a 1 a Panamá y se encontraba planificando su partido amistoso frente a Ecuador cuando se enteró del chisme por lo que con el ego herido decidió presentar su renuncia el 7 de septiembre del 2000 al sentir el poco apoyo por parte de los de pantalón largo todavía se tomaron su tiempo para decidir si la aceptaban o no y mientras tanto como amante esperando a que corten al otro para ahora convertirse en el oficial Mesa debió hacerse el desentendido por un par de días hasta que para sorpresa de nadie se aceptó la partida del mundialista en Francia a don Enrique le dieron la bienvenida en el cargo un martes 13 del mes patrio como adelanto de la mala suerte que estaba por venir y con un proceso cortado a la mitad la selección inició su nueva etapa apenas una semana después cuando se impuso 2 a 0 a los del cono sur gracias a Jared Burgetti y el Chima Ruiz esta fue una de las contadas alegrías en la era del ojitos que duró 19 partidos con solo 5 triunfos 3 empates y 11 derrotas durante su despapalle el némesis de Tomás Boy fue arrastrar el prestigio del campeón y tuvo la peor actuación en una copa confederaciones cuando viajó a las futuras tierras mundialistas para perder sus 3 partidos de grupo 2 a 0 contra Australia 2 a 1 ante Corea del Sur y 4 a 0 frente a Francia sin embargo esos no son los únicos papelones pues fueron clara y dolorosamente superados en amistosos contra Estados Unidos Argentina e Inglaterra además de vivir una eliminatoria para el olvido en CONCACAF donde pusieron seriamente en duda el pase a la máxima fiesta del fútbol el 16 de junio de 2001 se vio uno de los días más tristes en el estadio azteca que perdió su invicto en clasificatorias de Copa del Mundo cuando Costa Rica se impuso 1 a 2 en un partido en el que los jugadores trataron de manifestar su apoyo al antiguo guardameta aunque sin mucha honestidad pues dicen por ahí que varios no estaban contentos esto puso fin a una racha de 36 años sin derrota en el Coloso de Santa Úrsula y desató la amargura de los aficionados que todavía debieron tragarse una derrota más cortese a Honduras esto por supuesto que provocó la renuncia del Ojitos Mesa lo sucedido enfureció los altos mandos en especial a uno de los más poderosos Alejandro Burillo Azcárraga primo del dueño de Televisa y quien tomaba todas las decisiones importantes de la televisora el América Mecaxa y el Atlante el conocido como Güero que inclusive creó Ava Sport marca deportiva con la que vistió la selección mexicana estuvo al frente de la comisión de selecciones nacionales y le ofreció la dirección deportiva Ricardo Peláez Linares mientras que encontró en Javier Aguirre al nuevo entrenador desde sus éxitos con Pachuca el Vasco cumplió con creces la noble encomienda de dirigir al que se autonombra como el equipo más antiguo de México y con un campeonato y un segundo lugar bajo el brazo se colgó el silbato azteca para buscar el milagro de sortear la eliminatoria mundialista pues el tri caminaba en quinto puesto su debut no pudo ser mejor pues le pegó por la mínima a los gringos en un partido vital antes de abordar rumbo a Colombia donde llevó a sus dirigidos al subcampeonato de la Copa América tras cosechar triunfos notables contra Brasil Chile y Uruguay aunque en la definición se quedó en la orilla contra los anfitriones el bálsamo anímico se mantuvo y pese a que su selección hizo el ridículo al caer eliminada en cuartos de final de la Copa Oro por perder en penales contra los Tigres de Oriente todo le fue perdonado cuando cumplió la misión principal de obtener un sitio en el torneo de la FIFA ahí su oncena enamoró a millones con una excelsa fase de grupos en la que vencieron 1 a 0 a Croacia 2 por 1 a Ecuador y empataron 1 a 1 contra Italia con un golazo de Jared Borghetti para liderar el grupo por última vez por lo menos hasta la fecha de publicación de este doloroso recuento todo eso ilusionó a la gente sedienta de un quinto partido que se veía factible pues del otro lado los esperaba nada más y nada menos que la nación de las barras y las estrellas en el clásico del norte aunque el final fue de lo más doloroso y el odiado vecino se impuso 2 a 0 para dejar fuera a los verdes y terminar con el proceso de su míster no cabe duda de que esa es la derrota más dolorosa de toda la historia de México en mundiales el duro golpe anímico cambió esta rivalidad para siempre y buscando sanar heridas que hasta la fecha siguen abiertas la Femex Food decidió echar mano de Ricardo Antonio Lavolpe un exquisito táctico que fue sacado del infierno donde volaba para ganar su segundo título en el país y también llegó Jesús Bracamontes como gerente deportivo además de las corbatas de dragones y un bello estilo de juego el bigotón consiguió ser recordado por lograr lo que nadie más había podido hasta el momento completar un ciclo mundialista de 4 años su debut fue el 4 de febrero de 2003 y cayó por la mínima ante su país que lo agarró de hijo y no se cansó de castigarlo a lo largo de la estadía con los verdes durante su primer año de administración Richie puso en la repisa el único campeonato con el equipo al reconquistar la copa oro en la que se desempeñaron por nota y le arrebataron el éxito a la selección brasileña que llegaba como campeona del mundo aunque no con todas sus figuras por supuesto en 2004 arribó uno de los pocos directores deportivos que fue capaz de durar en el cargo Guillermo Cantú que tras una discreta carrera como jugador agarró hueso para no soltarlo hasta 2009 y vivió algunas alegrías en su puesto el cuadro viajó a Perú para la Copa América en la que el scratch cobró venganza y los aplanó 4 por 0 en cuartos de final para días después sufrir el peor resultado del proceso ya que el técnico se trasladó a Grecia para los Juegos Olímpicos donde quedó tercero del sector y se tuvo que devolver prematuramente a casa en 2005 se vio su mejor momento principalmente con la Copa Confederaciones tras quedar en cuarto lugar y llevarse a la Copa respeto del mundo cuando jugaron como nunca pero perdieron como siempre ante Argentina y Alemania igualmente el ogro pudo haberse empañado por el caso de dopaje de Salvador Carmona y Aaron Galindo que según De la Torre sí se comprobó pero fue convencido por Guillermo Cañedo White hijo de ya sabes quién para mentirle a la CONCACAF y a la FIFA lo que nos pudo envolver una vez más en otro castigo monumental por suerte la buena relación del presidente de la FMF ayudó a que Josef Flader reechara una mano y no pasara a mayores uno de los pocos momentos bellos de lo que llevamos el siglo XXI ocurrió en octubre de 2005 en tierras peruanas cuando un grupo de muchachos sub-17 dirigidos por Chucho Ramírez se alzó con el título de campeón del mundo de su categoría al vencer contundentemente a Brasil en la gran final son nombres que siempre tendremos grabados los que éramos niños en ese entonces ilusionados con que ahora sí nos había llegado la generación dorada sin embargo que a pesar de que algunos de ellos tuvieron una carrera más o menos destacada absolutamente nada pudieron hacer para trascender en la mayor luego llegó otra tristísima Copa Oro en la que Colombia dio la campanada al eliminarnos en cuartos de final sin embargo nada quitó la golpe del timón pues cumplió su palabra al calificar caminando rumbo al mundial pese a la manchota de caer 2 a 0 en el hexagonal contra USA y al final con los trinitarios de esta última se dice que fue un marcador arreglado como pago a Jack Warner por no castigarnos en las confederaciones pero no hay pruebas que lo demuestren en su último año disputó el torneo más importante pero ya fuera porque a su escuadrón se le acabó la magia o la presión se los comió acabaron firmando un desempeño mediocre y otra vez se regresaron en el cuarto partido al perder 2 a 1 contra el albiceleste ojalá que aquel prime de 2005 se hubiera trasladado tan solo un año después aquel 24 de junio el golazo de Maxi rompió no solo corazones sino la idea de que un proceso largo traería éxito pero ese resultado no cambió y el campeón con Atlante dio un paso al costado aunque eso sí dejó como legado la exportación de Carlos Salcido Fabel Pardo y Ricardo Osorio al viejo continente además de que Josep Guardiola ha dicho que esa selección mexicana lo inspiró en sus albores como entrenador de creer un superman los directivos pasaron a buscar un batman encargado de relevar Alberto de la Torre que colgó la capa y se la regaló a Justino Compeán antiguo organizador de festivales de rock como el famosísimo Davándaro colaborador en la organización de México 86 director del club Necaxa también del estadio azteca como no el nacido en 1940 se convirtió así en presidente de la Femex Foot y sin saberlo aún lograría tener el segundo mandato más largo en la historia de la organización solo por detrás de Guillermo Cañeo de la Bárcena pues se mantuvo en el cargo por nueve largas vueltas al sol como cuatro años no eran suficientes para levantar la copa 12 tal vez lo harían y con eso en mente Hugo Sánchez se postuló cual político en campaña hasta que le hicieron caso para ir a su segunda etapa a bordo del tri esta vez como el definitivo el bicampeón con Puma se sentó en el trono que tanto añoraba desde que lo ocupaba su archirrival y como Claudio cuando usurpó al rey Hamlet inició su tragedia shakespearian en la que terminó con un sabor más agrio que dulce debutó con su respectivo 2 a 0 contra los gringos que parecía obligatorio para cada coach y se preparó así rumbo a la copa oro donde celebraron con bombo y platillo la inclusión de Cuauhtémoc Blanco uno de los peleados con el manager anterior pero ni el conde de Tlatilco fue capaz de terminar con la hegemonía norteamericana y en la final los aztecas se llevaron el primer dolor de esta administración tras caer dos por uno en Chicago no obstante el equipo no estaba jugando mal y sin mucho tiempo para lamentos el claro oscuro llegó un par de días después cuando el penta viajó a Venezuela para la copa américa en la que se consiguió el tercer sitio y con ello la última gran actuación de los tricolores en el torneo no obstante fue poco lo que el macho se mantuvo pues el 15 de marzo de 2008 se puso la soga al cuello cuando su flamante tridente ofensivo se topó con el único haitiano en el área y terminó sin ir a los Juegos Olímpicos de Beijing aunque le costó el puesto de una vez te aviso que en este canal la postura es a favor de Hugo Sánchez para que regrese a cualquier puesto en la federación como técnico directivo presidente asesor o lo que se quieran inventar pero es absurdo que el mayor talento deportivo que jamás ha tenido este fútbol esté oxidándose y se haga cada vez más viejo en un set de televisión cuando cada vez que abre la boca es para decir algo que podría cambiar este fútbol pero simplemente la gente piensa que no es humilde y por eso no lo dejan actuar terrible tras esto fue necesario echar mano de un interino y elegido fue José de Jesús Ramírez Rubalcaba el que ya te contaba que lideró a aquellos conocidos como niños héroes tres años atrás Chucho tomó las riendas por cinco partidos solamente en los que ganó cuatro y perdió un amistoso contra los argentinos en San Diego hasta antes de dejar el asiento calientito para su relevo que llegó con enorme cartel de Chile Mola y Pozole la nueva elección de los directivos fue darle esta vez la oportunidad a Sven Joran Eriksson técnico sueco famoso por llevar los destinos de equipos como Benfica Roma Florentina Sampdoria Lazio y Manchester City además de la selección inglesa a la que dirigió en el mundial de 2002 el europeo llegó con incontables hazañas ligas copas y todo tipo de logros en su currículum vitae sin embargo a la hora buena vendió espejitos en su nueva chamba la cual duró solo 13 partidos en los que ganó 6 perdió el mismo número y empató 1 tras caer 3 por 1 ante Honduras en las eliminatorias para Sudáfrica 2010 y en medio de rumores que lo vinculaban con el Portsmouth fue cesado de su cargo y se marchó para no volver jamás aunque eso sí no lo hizo solo pues con su fama de mujeriego conquistó una cantante panameña con la que se juntó durante su aventura por el continente americano en la que se dice se la pasaba bailando fiesteando chupando pero no trabajando el proceso mundialista rumbo a 2010 fue una cloaca en todos los sentidos y cobró más sangre que ninguno pues después del fracaso en las eliminatorias sub-20 donde no se logró asistir a la copa de la especialidad Cantú quedó fuera de la dirección deportiva y dejó su sitio Néstor de la Torre también llegó el nuevo entrenador un viejo conocido que se puso el impermeable para enderezar el barco luego de lo vivido con el niño de oro y el dandy escandinavo por lo que le dieron la bienvenida de vuelta al mismísimo Javier Aguirre el vasco llegó con mucho mayor bagaje en comparación a nueve años atrás pues se lanzó la conquista de España y tuvo un andar exitoso con el Osasuna y Atlético de Madrid a quienes les devolvió su presencia en tornos continentales tras ser anunciado y presentado debutó con el pie izquierdo en la derrota 2-1 ante El Salvador y se complicó aún más el panorama cuando en la copa oro estuvo en el ojo del huracán por patear a un rival en el empate entre México y Panamá aunque Contemple salió adelante y conquistó el torneo con una necesaria victoria de 5-0 frente a Estados Unidos este gran parche sirvió para llegar al mundial tras terminar segundos del hexagonal y así viajaron a la tierra de las bubucelas para inaugurar el torneo con un empate a unos con el anfitrión pese a la emotiva victoria 2-0 sobre Francia nuevamente los nuestros se dispararon en el pie y optaron por el camino complicado tras perder en la última fecha con Uruguay escuadra que llegó hasta semifinales del torneo tras medirse a rivales más a modo que le hubieran tocado a los verdes por el contrario el tri tuvo que verse las caras una vez más frente a su coco argentino que después de una espantosa conferencia de prensa de Javier Aguirre nos propinó un 3-1 que terminó la aventura en el cuarto juego igual que siempre México me da la sensación que no es favorito de nadie que estamos abajo en las apuestas hay que intentar romper la la euforia y las apuestas vamos a intentar vencer la la estadística insisto ellos son los amplios favoritos nadie nos da ninguna posibilidad vamos a verlo en el campo y si estamos de acuerdo en que nadie nos nadie nos nos da un peso por nosotros por nuestro futuro un montón de analistas que nos dan por muertos vamos a verlo vamos a verlo luego de las siempre iguales críticas el salvavidas por excelencia se marchó de vuelta a España país campeón del mundo que estrenó su corona en el estadio azteca al disputar un amistoso para conmemorar el bicentenario de la independencia y como si de la cáscara de la cuadra se tratase el encargado para sacar las papas del fuego fue el ojitos mesa que regresó como artista invitado para este capítulo donde sus dirigidos igualaron uno a uno ante el monarca del tiqui tac después de esto la federación consiguió un segundo interino y la responsabilidad cayó en Efraín Flores que en solo 3 partidos acabó seguramente con más arrugas canas y achaques que en sus otros casi 20 años como entrenador obtuvo el 33.33% de efectividad tras ganar un juego empatar otro y perder uno más su trayecto se dividió en un partido ganado otro empatado y uno perdido sin embargo fue durante su liderato de papel que siguió un capítulo negro de indisciplina cuando luego de vencer a Colombia los jugadores decidieron celebrar con un pachangón que le dio la vuelta al mundo 13 elementos fueron sancionados por la fiesta que rompió todo tipo de códigos y reglamentos internos entre los que estaban Carlos Vela quien a partir de ahí comenzó su relación de amor-odio con el representativo del que se ausentó por largos tramos de su carrera como consecuencia de imponer mano dura contra Rafa Márquez Maza Rodríguez Carlos Salcido Andrés Guardado Gerardo Torrado Pablo Barrera Giovanni Dos Santos Chicharito Hernández Memo Ochoa Enrique Esqueda Héctor Morena el propio Vela y Efraín Juárez el director de selecciones nacionales Néstor de la Torre dejó el cargo el que llegó en su lugar fue González Iñárritu aunque no el cineasta sino su hermano Héctor otro que logró echar raíces en distintos puestos relacionados al fútbol pese a que no lo jugó profesionalmente pasando de la vicepresidencia en América a ser encargado deportivo del tri y en un futuro hasta cabeza de la comisión de árbitros imagínese usted otro hermano entró al relevo como responsable de las decisiones tácticas pues José Manuel de la Torre fue elegido para terminar con los interinatos y entrenar al equipo rumbo a Brasil 2014 justo a la que por poco y ni siquiera se llega el Chepo le ganó la partida a Víctor Manuel Bucetich gracias a sus tres ligas MX obtenidas una con Chivas y dos con Toluca e hizo su mano a derecha Luis Fernando Tena uno de los más importantes en este proceso donde también se disfrutó la segunda corona sub-17 de la mano del Potro Gutiérrez que se coronó en el Azteca frente a Uruguay este proceso fue muy valioso porque el técnico de la mayor se involucró con todas las categorías lo que generó una sinergia y otro estilo de juego bien implantado que vaya que dio resultados en cuanto a títulos obtenidos en su primer año conquistó la Copa Oro tras vencer a Estados Unidos por 2 a 4 en la final con aquel recordado golazo de Giovanni Dos Santos mientras que su selección se partió en dos por órdenes de la CONCACAF que obligó a México a disputar la Copa América con menores de 22 años para no descuidar a su cuadro estelar en el torno de la confederación que era de nivel paupérrimo pero dejaba el billetote así el flaco Tena tuvo su oportunidad al mando de la selección grande aunque se llevó un cuadro alterno para disputar el torno sudamericano en la Argentina donde el resultado fue catastrófico con 3 derrotas al hilo que los dejaron fuera en primera fase no obstante el 2012 fue dorado y de la mano del auxiliar los esmeraldas hicieron que sonara el himno en Wembley al ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres al derrotar 2 a 1 a Brasil otra de las pocas glorias que adorna nuestro palmariz también este año se hizo oficial la creación de la Liga MX luego de que se anunciaran algunas medidas para reestructurar incluyendo revivir el torneo de copa que ya está muerto otra vez y crea el cargo de presidente del certamen para otorgarle así mayor independencia entonces el encargado de tomar las decisiones ligueras dejó de ser Justino Compeán y la responsabilidad recayó en Decio de Marilla cabe mencionar que todos estos cambios realmente fueron por encimita del agua ya que no se modificó el sistema de competencia ni los estatutos que solían provocar tantos conflictos laborales con los jugadores aunque eso sí en años posteriores se presentó un nuevo formato de disputa que rechazaron los dueños mientras tanto el Chepo se hizo el harakiri y vivió el funeral de su carrera como estratega cuando no pudo levantarse de una pésima racha que lo arrojó fuera en fase de grupos de la Copa Confederaciones semifinales de la Copa Oro tras perder contra Panamá y casi de la Copa del Mundo la eliminatoria estaba saliendo realmente mal y el 6 de septiembre de 2013 México vivió su hasta caso 2.0 cuando perdieron 1 a 2 frente a Honduras lo que terminó la era del técnico en medio de una intensa quema donde las llamas del repechaje o hasta la eliminación ardían más que nunca para la comitiva nacional sin tiempo que perder pues en 4 días vendría el duelo más complicado del hexagonal Luis Fernando Tenas se quedó con la chamba por tercera y última vez en su carrera aunque la oportunidad le duró poco y nada ya que tras perder contra Estados Unidos por el odiado marcador que ya te sabes de memoria también abandonó el cargo desesperados los del traje y corbata le cedieron el dulce al Rey Midas que ganó su primer partido con una magnánima chilena tardía de Raúl Jiménez pero cayó en su visita San José resultado que no lo sacó del mundial gracias a Estados Unidos y su ética profesional para vencer de manera agónica a Panamá lo que amarró el repechaje para nosotros God bless América doctor God bless América Estados Unidos le empata a Panamá gol gol de Estados Unidos hay novio tío Sam Obama Obama eres como Oribe eres mi Oribe Obama no obstante la Femex Food no estaba convencida con el estilo desplegado en los dos encuentros por lo que le dio las gracias al Buse en lo que para muchos fue una corrientada y con la serie ante Nueva Zelanda en puerta buscó a su sexto entrenador para este proceso mundialista brutal el designado fue Miguel Herrera que gracias al autogol de Cruz Azul en la final más épica que se recuerde revalorizó su carrera junto a la de Peláez para tomar las llaves del Ferrari que para entonces ya solo era un triciclo con una base de americanistas el piojo le regresó los órganos a su lugar a todos los aficionados que se hacían fuera del mundial y consiguió el pase con un 9 a 3 global para viajar hacia Brasil en donde irónicamente firmó una de las mejores actuaciones que se recuerden en cuanto a funcionamiento y resultados más no en logros la selección mexicana le pegó a Camerún por la mínima le robó dos puntos al anfitrión y demostró que no le temblaban las piernas con Croacia antes de quedarse a nada del quinto partido que bien pudo ser un sexto y hasta un séptimo de no ser por esa maldita costumbre de querer guardar el resultado y el infame no era penal lo mostrado le garantizó el puesto pero tristemente nunca pudo replicar las formas y después de ganar la copa oro de 2015 bajo mucha polémica fue cesado de la manera más vergonzosa posible cuando de regreso se encaró con Cristian Martinoli en el aeropuerto a quien agredió por no aguantar sus críticas esto terminó de sopetón con un mandato criticado principalmente por el excesivo protagonismo del exatlantista que estaba hasta en la sopa por los comerciales programas televisivos y hasta campañas políticas en las que aparecía que no eran muy bien vistas por los aficionados aunque se marchó si dejó a un amigo en el campamento pues Santiago Baños se quedó como director deportivo mientras que el Batman Compeán decidió dejarle el cargo a su Robin Decio de María que a su vez tuvo como sucesor de presidente de la Liga MX Enrique Bonilla cuyo mayor aporte fue la creación del torneo femenil a su vez del caonismo se optó por pasar al cabajonismo cuando Ricardo Ferretti de Oliveira ese que declaró en su momento que preferiría ser barriendero a dirigir a la selección tomó el interinato bajo la esperanza de algunos porque aceptara mantenerse definitivamente el mejor entrenador en la historia de los Tigres mal hablado y groñón por excelencia los tomó solo por cuatro juegos el más importante el de la Copa con Kakáf donde con un golazo de Paul Aguilar firmaron un nuevo pase a la Confederaciones 2017 para dejarle el changarro a Juan Carlos Osorio su sucesor desde tierras cafeteras el colombiano llegó con su libreta pluma azul pluma roja y una fuente interminable de conceptos futbolísticos rimbombantes que sirvieron para darle a México mayor estabilidad deportiva aunque cero logros en cuanto a trofeos en sus primeros 10 partidos sumó nueve triunfos y se mantuvo invicto lo que rompió la marca de juegos consecutivos sin perder conseguía en 2005 por Ricardo Antonio Lavolpe también empató las 11 victorias consecutivas de la Puente y sumó 806 minutos sin recibir gol pero nada de eso evitó el dolor de las derrotas que fueron escasas pero muy significativas además se vivió el regreso de Guillermo Cantú ahora como director general desde donde vivió una de las derrotas más humillantes del conjunto en su historia cuando Chile no se eliminó de la Copa América al imponerse 7 goles a cero en un partido que rompió por completo la relación entre la afición y el técnico está bien ¿sabe por qué está bien? porque México no reventó la pelota está muy bien porque México no sabe no tiene ni idea contra quién está jugando ni cómo está planteado el partido está bien esta fue también la amarga despedida para nuestro país de competencias organizadas por la Conmebol ya que tanto clubes como selección dejaron de acudir por supuestos problemas de calendario lo que significó un retroceso en el nivel competitivo que se venía gestando desde los 90 México se aisló todavía más para condenarse a limitar su participación en torneos de corte mediocre donde últimamente ni ahí se consigue coronar y cambió las mañas sudamericanas que si bien afectaron en varios casos con arbitrajes localistas nos permitieron seguir creciendo en este deporte equipos como Cruz Azul Chivas y Tigres se quedaron a la orilla de la gloria en Libertadores mientras que Pumas y América hicieron lo propio en Sudamericana el único que fue capaz de conquistar el cono sur fue el Pachuca cuando se coronó en Chile en 2006 tras vencer a Colo Colo en la final de esa competición si te pones a reflexionar los dos mejores momentos de nuestra historia fueron en los 60's cuando Guillermo Cañedo inventó las series internacionales y luego en los 90's y 2000's cuando nos introdujimos en la Comebol jugando y peleando con los mejores por eso la competencia nos permite crecer lástima que nuestros directivos no han estudiado su propia historia si no sabrían que este es el único camino el tricolor siguió adelante y disputó en 2017 la Copa Confederaciones en la que fueron cuartos tras no poder vencer en dos partidos a Portugal y ser aplastados 4-1 por Alemania B mientras que Luis Pompilio Páez a auxiliar del profe se sentó en el banquillo para cubrirlo al otro lado del mundo en los amistos contra Paraguay y gana rumba la Copa de Oro para tristeza de muchos americanistas Santiago Baños decidió por su parte que era momento de regresar al club por lo que renunció a su cargo federativo y dejó en su lugar a Denis Teclós quien en ese entonces se encargaba de selecciones menores con todo y su conocimiento Osorio fue incapaz de ganar siquiera la Copa Oro donde fueron sorprendidos por Jamaica en las semifinales aunque la tragedia se maquilló un poco con la calificación a Rusia tras ser líderes de la eliminatoria algo que no pasaba desde hacía 20 años el arranque en el torneo de la FIFA no pudo ser mejor y en el día del padre le dieron en la madre a los germanos entonces campeones del mundo invictos en su eliminatoria no, no era la peor Alemania de la historia le ganamos 1-0 y es el último recuerdo feliz que tenemos con la selección mayor y eso porque fueron de más a menos terminando eliminados en la misma instancia de siempre al caer 2-0 con Brasil lo que marcó el fin de Juan Cambio Sosorio con el equipo a esta salida también se unió la de Edesio de María quien la había anunciado meses atrás y el sustituto fue John de Luisa Plazas vicepresidente de la sección deportiva en Televisa además de otros cargos operativos en dicha organización para entrenador el Tuca regresó al quite más convencido que nunca de solo querer un breve interinaje luego de que no sintiera lo duro si no lo tupido pues en 6 partidos perdió 5 y solo pudo derrotar 3-2 a Costa Rica otro de los muchos que dejaron su sitio fue Teclos que renunció para marcharse a Los Ángeles Galaxy y a su partida también se sumó la de Memo Cantú quien antes de irse salió con el del nombre telenovelesco para contratar al nuevo responsable del pizarrón y confirmar así su gusto por estrategas de cartel rimbombante el elegido otra vez fue extranjero y se llamaba Gerardo Martino lo más cercano es Ben Joran Eriksson en cuanto a equipos dirigidos y que lamentablemente tuvo una gestión miserable que a diferencia del sueco no se cortó a tiempo el Tata llegó tras dirigir varios clubes en Sudamérica la selección de Paraguay con la que llegó a cuartos de final en Sudáfrica 2010 y Argentina con la que perdió dos finales de Copas América consecutivas además del Barcelona en donde no ganó títulos y Atlanta United con el que sí ganó la poderosísima MLS junto a él trabajó muy de la mano Gerardo Torrado que se quedó en el cargo de la dirección general tras la marcha de Guillermo pero lejos de repetir sus éxitos como seleccionado terminó viviendo una de las épocas más oscuras para el tricolor junto a Ignacio Hierro que se convirtió en su director deportivo en 2019 el ex Newells consiguió la última mediana alegría para el conjunto azteca tras levantar la Copa Oro venciendo por la mínima a Estados Unidos con un golazo a Jonathan Dos Santos sin saber que el mismo rival iniciara después el derrumbe de su proceso cuando en poco más de seis meses lo venció en tres ocasiones dos de ellas en finales pero a diferencia de los antecesores ni esas derrotas le costaron el puesto por su parte Bonilla le cedió su lugar a Miquel Arriola ex candidato del PRI a jefe de gobierno y por algún motivo inentendible se quedó como presidente de la Liga MX hasta el día de hoy y por si fuera poco con pretexto de la pandemia nuestra flamante competición también sufrió modificaciones cuestionables que no hicieron otra cosa que entorpecer todavía más el nivel como cancelar el ascenso y descenso dando muerte artificial a la primera división A y añadir un absurdo repechaje donde hasta el sitio 12 podía quedar campeón imagínate si la creación de la liguilla nos hizo mediocres luego la creación de los torneos cortos nos hicieron peores cuál era el pinche resultado esperado si el equipo número 12 podía ser campeón estas medidas absurdas se unieron a la ya criticada ausencia de la Copa Libertadores y Copa América aunque el pretexto del calendario no ha frenado modificar los tiempos actuales para darle prioridad a la Leagues Cup que se disputará contra la MLS en territorio rival a la mitad del torneo de la Liga MX tras perder la Nations League y la Copa Oro contra el odiado rival además de mostrar un fútbol precario rígido y cero abierto a la crítica por sus llamados el técnico argentino logró el pase a Qatar donde a diferencia de casi todos los ciclos anteriores el pesimismo invadió a gran parte de los mexicanos con todo y que la eliminatoria no fue tan complicada pero es que el nivel sobre la cancha fue vomitivo la precaria situación que inundó la mayor se escurrió para salpicar a las categorías infantiles juveniles y la femenil pues los ridículos nos dejaron sin participación a la mayoría de las comitivas en tornos importantes como el Mundial Sub-20 los Juegos Olímpicos de París y el Mundial Femenino así que el 13 de julio el borrego y su gente guardaron sus cosas en un huacal y se marcharon por la puerta de atrás el auxilar del Tata Jorge Taylor también tuvo que fungir como entrenador en los partidos ante los Ticos y Panamá debido a que el subcampeón de Copa América estaba convaleciente de una operación misma que alimentó los rumores de que se uniría a Boca Juniors al terminar el Mundial en el desierto catarí no se pudo pasar de un empate a ceros con una Polonia aburridísima en el segundo partido Gerardo Martino recordó aquella alineación del miedo de Nacho Trelles y contra su país natal jugó sin centro delantero ya sabíamos que íbamos a perder pero nos hubiera gustado hacerlo con la frente en alto al menos intentando pelear para hacer un gol en el tercer juego contra Arabia Saudita no pudimos dejar de caer en el fuera de lugar y a pesar del golazo de Luis Chávez y del tanto de Henry Martín la peor pesadilla de millones se hizo realidad cuando por primera vez desde 1978 la selección mexicana no pudo pasar de la pase de grupos cambiando así el sueño de un quinto partido por ni siquiera disputar el cuarto el técnico argentino renunció en la mismísima conferencia de prensa tras el juego contra Arabia y se marchó para coquetear ahora con la MLS y despotricar de nuestro fútbol desde su país mientras que acá también se resquebrajó otro mito el de que un fracaso en el máximo torneo obligaría a los directivos a reaccionar pues lejos de eso continuaron manejando las cosas con las malditas patas el fanático quedó sentido ante la falta de ídolos y de fútbol ya fuera por jugadores que no respondían en el momento clave o que inclusive fueron borrados del proceso como Javier Hernández por casos de vestidor e indisciplina que nunca se lograron resolver la siguiente mentada de madre para quienes amamos el fútbol fue la inexplicable contratación de Rodrigo Ares de Parga como jefe ejecutivo de selecciones quien llegó tras un negro paso por el Querétaro y por Pumas donde fue señalado por sus malos tratos al personal tres meses después de lo que se prometió como un extenso análisis estructural para determinar quién sería digno de llevar el nuevo proceso la federación la federación tomó una decisión que nuevamente inundó de polémica e insatisfacción a la mayoría de su entorno cuando anunció a Diego Martín Coca como timonel el nacido en Buenos Aires llegó desde el principio con una enorme lista de anismas versiones desde las absurdas por la nacionalidad y hasta por las sospechas debido a su representante Christian Bragarnik el dueño del fútbol argentino y que conforme pasan los días posee más y más activos en nuestra Liga MX lo que es un hecho es que su llegada representó también un golpe en la mesa por parte de los nuevos dueños del balón esos que son propietarios de Santos y Atlas Alejandro Raragori y Grupo Orleji que junto a Ricardo Salinas Pliego fomentaron el no descenso y la unión para armar torneos patitos con la MLS para supuestamente fortalecer el deporte mexicano cuando tú y yo sabemos que lo único que nos sirve es el roce constante con Sudamérica el de 51 años se impuso a Gustavo Almada candidato de grupo rival precedido por la familia Martínez e inició así un breve periodo de mandato que no pudo empezar peor pues abandonó a su club los Tigres con el que había firmado contrato un par de meses atrás para dejarlos como novia de pueblo y marcharse al tri esto también rompió la armonía de los norteños y los encargados de la selección que se pasaron todo lo demás por el arco del triunfo el bicampeón con Atlas se ha recordado por tener una de las estadías más cortas para un técnico que llegó en calidad definitiva y tras solo 7 partidos en los que ganó 3 empató el mismo número y perdió solo uno fue destituido a días de la copa oro ese que perdió fue una de las humillaciones más espantosas de todos los tiempos con un marcador de 3 a 0 contra Estados Unidos el más amplio contra un equipo de la CONCACAF en partido oficial desde aquella vez que los trinitarios nos vencieron en el premundial en 1973 hace 50 años normalmente las derrotas contra los gringos eran por casualidades del partido errores que ellos sabían aprovechar y contragolpear para degollarnos no obstante en Las Vegas las cosas fueron muy diferentes ya que el cuadro azteca se arrodilló prácticamente desde el silbatazo inicial y ellos nos hicieron pedazos durante todos los minutos línea por línea hombre por hombre nuestra respuesta de forma vergonzosa no fue nada más que la violencia y el nulo fútbol todavía se disputó un absurdo juego por el tercer lugar contra Panamá que se ganó 1 a 0 pero la verdadera noticia fue ver un estadio vacío un escenario impensado desde que México juega de local en Estados Unidos esto fue un madrazo directo al negocio multimillonario y las alarmas se encendieron para decir basta el encargado de cantar de las golondrinas a coca fue el nuevo presidente comisionado de la FMF Juan Carlos Rodríguez Vaz electo para el periodo de 2023 a 2026 con la intención de tener completa libertad de ejecución sin injerencia de los dueños supuestamente y cuyo poder incluye a la Liga MX que desde entonces tiene a Riola como mero adorno la bomba no dudó mucho en finiquitar el proceso y de paso cortó también la cabeza de Rodrigo Ares de Parga por lo que el único que se salvó temporalmente fue Julio Davino director deportivo llegado poco antes el afortunado y quien sabe si futuro desgraciado para tomar las riendas del tricolor fue Jaime Lozano que dejó gratas impresiones con el juvenil sub-23 al que llevó a los Juegos Olímpicos de Tokio para ganar la presa de bronce el actor fue designado como interino aunque seguro nada le quita la ilusión de cobrarse una deuda pendiente que el fútbol tiene con él desde sus días como jugador cuando la golpe lo bajó injustamente de cara a la Copa del Mundo a la que tal vez y solo se hace las cosas bien en los siguientes partidos podría llegar en algún momento como estratega pero desde este canal no tenemos mucha esperanza mientras tanto los directivos continúan buscando al veterinario que le salve la gallina de los huevos de oro una cada vez más flaca y con productos rancios que nos tienen alejados de ese supuesto equipo que se proclama como el de todos pero cuyo destino es manejado nada más por unos cuantos y muy mal para acabarla de joder claro que en esta pieza fue imposible incluir todas y cada una de las tormentas de caca que han inundado el barco de este vilipendiado balompié ejemplos tenemos para aventar arriba narcotráfico involucrado en equipos desaparecidos lo que se usa como pretexto para mantener la multipropiedad violencia en las tribunas provocadas en gran medida por las barras y la venta de alcohol que no se quiere detener porque es un billetote y genera una de las escenas más oscuras de nuestra historia en la corregidora la degradación de los estadios que se caen a pedazos a pesar de que los equipos son básicamente multimillonarios constantes e inagotables deudas a futbolistas que provocan casos como el de Veracruz que ya no existe más los constantes cambios de formato que siguen promoviendo la mediocridad deportiva los altísimos sueldos de los jugadores jóvenes y el exorbitante e inflado precio de sus cartas lo que impide que vayan a jugar al extranjero la casi no la búsqueda y captación de talento infantil que en lugar de recibir apoyos para crecer necesita pagar para poder avanzar en su carrera en un país donde la población usa el dinero para comer no para jugar al fútbol la naturalización forzada de futbolistas que nunca han aportado en la selección a excepción de ciña y un largo etcétera que ya nos aburrimos de enlistar con esta depresión que genera escribir esta clase de guiones cuando nosotros iniciamos este proyecto con ganas de contar únicamente leyendas del fútbol mexicano ¿crees que el panorama mejore con los últimos cambios hechos o seguiremos viviendo un eterno proceso atropellado en el último siglo? ¿quiénes fueron los mejores entrenadores y directivos en nuestro país si es que existieron? ¿te parece que los futbolistas técnicos y federativos estudian la historia o piensan que no es importante? déjamelo saber en tus comentarios si piensas que aprendiste algo en este video no olvides regalarnos un like pero sobre todo compartirlo para que más personas conozcan a detalle las apestosas aventuras del tricolor y por supuesto que si en este punto no estás suscrito anímate a hacerlo a ver si algún día los dueños del balón me permiten narrarte la más importante leyenda del fútbol